La señora Marisela Sánchez y Cintia Sánchez, viuda e hija del Rey del Corrido, Chalino Sánchez, en medios de comunicación. Julio 2022. Aquí un poco de dichas entrevistas. No conozco a Eden, ni tengo ninguna opinión de él, pero sí estoy muy contenta de los artistas que van a estar en el orden, porque muchos de ellos sí son muy cercanos a la familia. Son muchachos con los que platicamos seguidos y sé que son súper fans de mi papá y sé que lo están haciendo con mucha alegría. Hablamos con Marisela, hablamos con Eden Muñoz y directamente por último te pregunto, él dijo que él no manejaba, o sea, la canción no la hizo con ninguna mala intención, que se disculpa más bien si en algún momento se pudo malinterpretar. ¿Tú llegaste a escuchar ese perdón de parte de él? Yo creo que en este caso no somos nosotros las importantes, los importantes es el público, es la gente que se sintió ofendida con ese tipo de letra. Nosotros como familia hemos seguido una investigación y nada es concreto todavía como para poder plasmarlo en una canción o en un corrido. Entonces yo creo que la disculpa se la debe a la gente, al público, a los fanáticos que de alguna manera se sintieron ofendidos. Pues les deseamos lo mejor y que el día de mañana sea un gran éxito. Muchas gracias, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista y como estaba diciendo ahorita, guapísima, el tiempo no pasa por ti, Marisela, estás muy guapa con todo respeto. Como los pasteles, ¿verdad? El maquillaje. Muchísimas gracias por el cumplido. Y estamos aquí para celebrar 30 años ya del aniversario lustroso de tu señor esposo. ¿Cómo ha pasado todo este tiempo? Como si tú fueras a ver el primer día que pasó esto y ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no hay mucha diferencia. Yo creo que nosotros seguimos extrañándolo como el primer día, seguimos manteniendo sus cosas, seguimos esperándolo inclusive. Y tratamos de mantener esa ilusión, ¿no? De que algún día vamos a estar con él, él con nosotros. Y como familia, siempre lo vamos a estar esperando. Y este, el día de mañana se celebra esta gran fiesta, ¿no? En honor a él con muchísimos grandes artistas. ¿Cómo fue que se llega a esta invitación y llegan al, pues al hecho de esta? Fíjate que siempre hemos contado con el apoyo de, tanto de la radio y la televisión, Estrella Media TV, la que buena, muchísimas gracias de antemano. Pero, este, sí, es algo que nosotros trabajamos con mucho gusto cada cinco años. Es el tercer homenaje que se le hace y es con la ayuda de ellos, este, muy contentas nosotros de participar y de que nos pongan en cuenta y que nos den la oportunidad, sobre todo, de planearlo en conjunto con ellos, ¿no? Son experiencias muy bonitas, muy agradables. Marisela y Cintia Sánchez, trigésimo aniversario luctuoso Chalino Sánchez.